Y tenemos algunos otros datos más para compartir con ustedes. Ustedes saben que se habla de violencia en todos los ámbitos, en diferentes puntos del país. Y fíjense en este hecho. Anoche se registró un terrible homicidio en Luque. La víctima fatal iba a bordo de su vehículo cuando recibió disparos, varios disparos de escopeta, por parte de un hombre que, según testigos, sería su propio compañero de trabajo. El informe, por favor. El confuso y terrible episodio se registró cerca de las 23 horas de este viernes en las inmediaciones de la fracción Huotutu, en la ciudad de Luque. Según el relato de algunos testigos, la víctima fatal, identificada como Arsenio Erico Cardoso Flores, de 51 años, iba a bordo de su vehículo en compañía de otra persona de nombre Carmelo Flores, cuando de manera repentina fueron interceptados por un hombre que, sin mediar palabras, empezó a efectuar cerca de siete disparos de escopeta contra el rodado. El conductor del vehículo falleció de manera instantánea en el lugar tras acusar alguno de los disparos, mientras que su acompañante también recibió uno de los proyectiles y fue auxiliado rápidamente hasta el Hospital Regional de Luque. Según los datos preliminares, el supuesto autor sería el compañero de trabajo del fallecido, pero hasta el momento se desconoce cuál sería el trasfondo del violento crimen. Los agentes de la Comisaría 29 Central allanaron la vivienda del supuesto homicida, pero el mismo ya no se encontraba en la casa. La perspectiva de los vicios y las 10, 10 y 10, 15 años de la ciudad de Luque. ¿Han hecho un busco en la vacuna? Entre dos. ¿Tu manojas ha perdido? Una vez, ¿Han ba? ¿Era la peza de la...? No hay cosa, ese no hay que pagar. ¿Bae hizo algo? No, yo digo tinde, hizo algo. ¿Han ba? Por un día después. ¿Está lléve? Sí, está lléve. Los investigadores continuarán el día de hoy con las averiguaciones correspondientes para tratar de determinar las circunstancias reales del terrible suceso.